El amor es el hijo estrella, el amor es el hijo sol, el amor es el hijo lluvia, el amor es el hijo plan. El amor, el amor, el amor de Dios creador, el amor, el amor, el amor de Dios creador. El amor es el hijo vida, el amor es el hijo luz, el amor es el hijo hombre, el amor es el hijo hombre, el amor, el amor, el amor de Dios salvador. El amor, el amor, el amor, el amor de Dios salvador. El amor es el hijo amigo, el amor es el hijo perdón, el amor es el hijo, el amor, el amor es el hijo de Dios salvador. El amor, el amor, el amor, el amor de Dios salvador. El amor se hizo entrega, el amor se hizo cruz, el amor se hizo cruz, el amor, el amor, el amor es resurrección. El amor, el amor, el amor, el amor es resurrección.